Hola gente, se me ha venido una vez más a The Crocket Man, el hombre encorvado. En el capítulo pasado resolvimos algunos puzles e investigamos lo más que pudimos de el hospital. Y en este capítulo seguiremos indagando a ver qué encontramos. Y voy a ver estos casilleros que nunca revisé, o no me acuerdo si los revisé. No hay nada dentro, no hay nada dentro. ¿Cómo puedes ver David? No hay nada dentro. Está cerrado. Bueno, me pregunto si hay algo dentro. Es una cerradura simple, así que tal vez podría abrirlo sin una llave. Algo con que romper esta cerradura. Ok, tal vez sea otra cosa supongo. A ver, ¿esto ya se abrió? No. Pero sí, está bloqueado a través de las baterías. Necesitamos una puerta magnética, necesitamos llaves. O bueno, la verdad, gente, no recuerdo muy bien qué es lo que tenía que hacer. O más bien, no recuerdo muy bien qué hice, pero aquí tengo mi librita de notas. Y aparentemente tengo notas de lo que hice el capítulo pasado. Porque, pues, lo grabé hace mucho. Y habíamos entrado aquí, que estaba el elevador. Debería haber esta cerradura. La caja está cerrada. Has usado la llave del ascensor. Muy bien. Y adentro hay, has obtenido un... De... De... Ah, ¿qué es eso? A ver, objetos. Un desfibrilador automático externo. Solo le queda una batería. Un desfibrilador automático externo. Ok. Has abierto la tapa y has quitado la batería. Bueno. Ah, pues ahora hay que ir al ascensor. Quiero aprovechar esto para disculparme sobre el capítulo anterior. Que, pues, era muy, muy lento. Pero era por mi computadora, no por el juego. Pero, pues... ¿Qué hay con esa canción? ¿Hay algo en este piso? Ah, pues yo no oigo nada. Ah, a ver, permítame un momento. Voy a subir el volumen. Ok. Está en algún lugar de aquí. ¿Era es donde apareció la niña fantasma? ¿Era en otro piso? Porque recuerden que en otro cuarto salió. Oh, aquí está. Es un niño... Una... Que parezca voz de niña, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Tu mamá y tu papá no están aquí. ¿Has visto... Ah, ¿estás aquí solo? ¿Eres mudo? Tal vez. Mamá me dijo que no hable con extraños. Ah, bueno. Entonces me presentaré. Soy David. Tengo 26 años. Vivo bastante lejos de aquí. Mi pasatiempo es... Mirar béisbol, supongo. Oh, a mí también me gusta el béisbol. Mamá me regaló un guante. Así que juego todos los sábados. Oh, wow. Qué envidia. Ey, entonces... ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Fluffy. Fluffy es nombre de perro. ¿Ese es tu nombre? Sí. Mamá dijo que mi cabello es esponjoso como... Una toalla. Por eso... ¡Fluffy! Esponjoso. Vaya, vaya. Ya veo. ¿Dónde está tu mamá, Fluffy? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿No has venido aquí con ella? Bueno, estábamos regresando a casa y... Estaba conmigo junto... Estaba caminando junto a mamá. Entonces ella se fue a buscar algo que olvidó. Y no quería esperar afuera. Así que vine aquí dentro a estar... A entrar, pero mamá no ha regresado. Ok. ¿Su mamá está aquí? ¿O está por aquí? Así que te has perdido. ¿Tu casa queda cerca de aquí? Mi casa queda cerca de la escuela, pero no se puede ver la escuela desde aquí. Así que supongo que probablemente sea lejos. Claro. Realmente has estado esperando aquí completamente solo. Fantástico. Un niño perdido a las... A altas horas de la noche. Creo que hay una oficial de policía... Una oficina de oficiales por aquí cerca. Tal vez debería llevarlo por ahí. Hey, Fluffy. Es aterrador estar en la oscuridad, ¿cierto? ¿Qué piensas de acompañarme con el señor policía? Está bien, vamos. ¡No! ¿Qué sucede, Fluffy? Le diré al señor policía que te muestre su patrulla. Oh, no. Está hablando en clave. ¿No quieres venir conmigo? Esto se ve muy extraño. Otra vez yo soy demasiado mala persona. Como que quiere secuestrar. Parece que quiere secuestrar a ese niño. No le tenga miedo a la oscuridad. Soy un chico grande. Tú eres el gatito asustado, ¿verdad? ¡Fluffy! Ok. Será mejor que lo persiga, supongo. Nuevamente, tal vez, su madre lo encuentre. No, quiero ser... No quiero ser un... No quiero ser cuestionado por los policías de todas formas. Sí, podría ser un secuestrador o pervertido violador de niños. Lo llevaré a algún lugar seguro, si lo vuelvo a ver. Bueno. En serio, yo no oía nada. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. La puerta. Aunque siento que debería... No, sí, vámonos. La puerta. Ya hice eso. Recuerdo... Espérate... Me acuerdo que... ¿Qué tengo en mi inventario? Recuerdo llave de seguridad... Ah... Llave de... Sangrienta... Llave sangrienta... Algo no me gusta aquí. ¿Has abierto la cafetería o qué? ¿Cómo? ¿Tenía la llave? Platos sucios... Platos... Ahí hay unas latas. Unas latas vacías. No parece haber nada más. Por un momento pensé que saldría una mano en las ventanas, como en I.P. Es otro juego. Ok, las latas se cayeron. ¿Qué es esto? Una lata vacía. La lata rueda con el suelo. Algo se ha caído de ella. Pequeño alambre. Un pequeño alambre. Pequeño alambre. Ah, pues... De hecho, yo pensaba que... Ah, ok. Yo... Yo pensaba que... Después de esta cinemática, no sé, ya podría... Pues... Golpearla, no sé. Golpearla hasta que se abra. Pero usaré un alambre, sí. Listo, se abrió. Has obtenido una nota con una clave. ¿Una clave? La clave... ¿Dónde es la nota con la clave? Hoja de centímetro... Cuaderno... Aquí está. 4, 4, 8, 9. Ok, siento que estoy muy perdido. La verdad, debí haberme visto mi propio capítulo pasado. Pero ya qué. Has colocado la batería en el dispositivo del bloqueo. Ah, me pide una contraseña. Era la... Supongo que es la que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué era? 8. 8, 9. Sí, has desbloqueado el dispositivo. Ok, el cambio lateral no me gusta. Esto... Son cuartos nuevos. ¿Esto es una puerta? Ah, el transporte de la paciencia de emergencias. Es un... Estos son corredores de emergencias. ¿Han visto house? Eso sí. ¿El baño de hombres está... ¿Está qué? La cerradura está rota. ¿Baño de mujeres? La cerradura también está rota. ¿Algo que sirva aquí? ¿Un ascensor? No se abre. Una petición del hospital. Para todas las madres que tienen bebés, por favor dejen de abandonar en las puertas del hospital. Son presa... ¿Qué? ¿Seis preciadas vidas? ¿Se han perdido solo en este mes? Un momento. Para todas las madres que tienen bebés, por favor dejen de abandonar a los bebés en el hospital. ¿Creen que es la madre de Fluffy lo haya abandonado? O fina del director. Aún tiene bastantes flores. Ok. ¿Qué es esto? Nada. O una pequeña caja. Una caja de madera. Hay seis espacios en la tab. Ah, a ver a qué busqué esas cosas. El diario probablemente es escrito por el director. He recibido una caja con un puzzle el otro día. Cosa bastante interesante. Para abrirla tienes que usar piezas de letras que forman una palabra. Por supuesto, hice la clave con mi palabra favorita. Esa cosa irrumpible que siempre me ha hecho feliz con tan solo decirlo. De hecho, debería mostrarle la caja a mi hija. Ok. Increíble. Cuando le mostré la caja a mi hija, ella escondió todas las piezas. Genial. Pero lo que estaba adentro no es algo que realmente use todos los días. Así que no es la gran cosa. En realidad, me ha dado pistas de dónde están. Pero no puedo encontrarlas en ningún lugar. Tal vez cuando tenga tiempo. Más importante, no sé si pueda regañar a mi hija problemática. Has obtenido un papel con pistas. Y no puedo ver esas pistas. Hojas de sugerencias. Nota de pistas. Las flores son buenas. Lávate las manos. ¿Dónde tomas el desayuno? Sí, ¿dónde tomas el desayuno? Llámame. Las enfermeras saben. Acércate al cielo. ¿Esa flora se refiere? Aún tiene bonitas flores. Puede ser... Y... Ajá. Hay algo en el floreo. Una pista. O una pieza. La letra I. Griega. ¿No hay nada en la basura? Está vacío. Solo un poco de libros aquí. Los costumbres de la familia moderna. Costumbres de la familia moderna. Family gay. Familia y medicina. Ok. Útil. No... No quiero ese pozo negro. Que supuestamente son escaleras bajas. Oh, mira. Esto brilla. ¿Qué es esto? Hay algo en el escritorio. Has obtenido la llave de la sala de asesoramiento. Asesoramiento. Un martillo. Se ve pesado. No quiero estar llevando esto por ahí. Tal vez... Si encuentro algún sitio donde usarlo. David, ¿por qué no la llevas? Vamos a terminar usándolo. Maldita sea. David, ¿quieres que me dé toda la vuelta? ¿Cuál es la llave de asesoramiento? Oficina de director. Estos son los baños. Nada. Ok. Vamos abajo. Ah. Sala de mediciones. La puerta de la... La puerta de la... Declarado. Es muy difícil de leer. No se puede leer. No se abre. Ok. ¿Qué era esto? De medicinas. Está cerrada. Ok. Vaya cuarto. Vamos. Para arriba. Y... Piso 2. ¿Qué es esto? El baño de hombres está... La cerradura está rota. La de mujeres está rota. No sé por qué no me sorprende. ¿Qué es esto? Un corredor que no quiero ver aún. ENT. Esta pintura... Está pintado sobre la cerradura. No se puede abrir. Ok. Departamento de cirugías. No se puede abrir. Ok. Oh, mira este niño. Fluffy. Hola, Fluffy. Ahí estás, Fluffy. No sabes que no debes... Morderte solo. ¿Merodear solo? Tú estás haciendo eso, David. Merodeas solo por todos lados. Puedo aguantar bastante bien la oscuridad. Te lo dije. Soy un chico grande. No voy a llorar como un bebé. Claramente te ves muy valiente, Fluffy. Te admiro. ¿En serio? Si eres tan valiente como el Capitán América. A mí me da un poco de miedo ir por la oscuridad. Por aquí estoy buscando a alguien. Si tan solo hubiera alguien de quien depender aquí... Qué mala suerte tengo. Está bien. Iré contigo. Wow, ¿en serio? Oh, qué alivio. Gracias. Me siento mucho más a salvo contigo, Fluffy. Yo te protegeré, señor David. Nos quedaremos juntos hasta que su madre aparezca. Si ella no aparece, entonces iré con la policía. ¿Y tengo un incauto? Sí. Perfecto. Vamos, Luke. Equipo de mantenimiento viejo. ¿Qué son esas cosas? No tengo ni la más remota idea. Ok, es un equipo de doctor. ¿De dónde servir? No sé. ¿Esto es que son bisturís? Ah, pues era eso. A ver cómo va a ser esto vacío. Un medidor de altura. Me he medido el otro día. Estoy arriba de los 30 centímetros. ¿Qué hay de ti, señor David? Creo que estoy alrededor de los 60 centímetros de un metro. Ok, es algo pequeñito. Debería ir allá. Tal vez debería ir arriba. Debo fijarme rápido. ¿Acá también hay unos corredores? Parece que sí. Hay cuatro pisos. Ah, mira, un teléfono. Un teléfono público. Hay algo en el hueso de las monedas. En el hueco de las monedas. La letra F. Ah, perfecto. Llevamos dos. Bueno, antes de avanzar más. Debería explorar este corredor. A ver qué tal. Ok. ¿Qué es esto? Hay cosas publicadas en la pizarra. Pero son demasiado complicadas como para leerlos. Un montón de cosas. De doctor. No creo que haya nada aquí, ¿verdad? Sí, igual debería investigar. No. No. No hay nada. Perfecto. Un dispositivo que utiliza ondas ultrasonicas. Ya llevamos casi seis minutos. Debería dejar el video. Lo mismo. Espero que no haga nada diferente, la verdad. Se ve exactamente igual. Escuela de emergencia. Escaleras de emergencia. Está pintado sobre la cerradura. Ahí está cerrado. Perfecto. Qué bueno que me vi por acá. Pero bueno. Bueno, gente. Creo que aquí le vamos a dejar el video. Entonces. En el próximo episodio. De vamos a jugar The Crocket Man. Estoy en un baño. Bueno. Me quedaré aquí en el baño. Creo que es el baño de hombres. Entonces. En el próximo episodio. De vamos a jugar The Crocket Man. Pues seguiremos explorando el hospital. Buscaremos. Posiblemente ya encontremos ya todas las piezas. Porque eran ¿cuántas? Cinco o seis. Por ahí. Ya tengo dos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo. Y nos vemos hasta la otra. Adiós. Ah, ya tengo pesar de ser muy saudades. Gracias por ver el video.